Hola Padre, ¿cómo está? Bendiciones. Hola niños, qué bueno poder saludarlos por aquí, por este medio. Espero que estén viviendo unos días muy alegres con su familia, que estén disfrutando todos estos momentos que estamos viviendo en casa. Recuerda, quédate en casa. Nadie puede salir, pero bien rico que nosotros en esta Semana Santa, hoy lunes, podamos encontrarnos aquí en la Pastoral Misionera de Jesús y podamos hablar sobre toda la Semana Santa, sobre todas esas cosas bonitas que nosotros tenemos y que nos ha enseñado el Padre Franklin. Ya escuchamos el saludo alegre, como siempre, que Él nos hace. También vamos a tener una serie de actividades, pero primero yo les quiero hablar sobre cómo viví yo mi Semana Santa cuando era niña. Yo tengo tres hermanas, vivía con mi papá y con mi mamá. Siempre estábamos haciendo actividades diferentes, las comidas que mi mamá hacía pues eran diferentes también. Y jugábamos, era muy silencioso, no había músicas altas y estábamos siempre compartiendo, jugando a parqué, jugando. Siempre estábamos en esa semana. También en la tarde ya nos arreglaban temprano porque teníamos que irnos con nuestros papás para las actividades que hacían en la parroquia. Entonces, todas esas cosas también hemos tratado de enseñarles a nuestras hijas para que ellas vivan una Semana Santa diferente. Hoy tenemos varias cositas que les vamos a decir. Tenemos unas amiguitas que nos van a hablar y nos van a invitar a hacer cosas. Entonces, nosotros vamos a pensar en un lugar bien chévere que tú quieras en tu casa. Vamos a tener a la mano la cartuchera, unas hojas blancas o de cuaderno donde vamos a hacer varias actividades que te vamos a proponer con tu familia o con la persona que estás ahí al cuidado. Porque sabemos que hay varios papitos que les ha tocado trabajar. Entonces, ves pensando en qué lugar es que quieres hacer todas tus actividades. Qué lugar es ese lugar que a ti te gusta mucho y que obviamente puedas tener cerca al televisor para que puedas escucharlos. Todo lo que les vamos a decir. Ahorita vas a escuchar una canción bien chévere y mientras tú la vas a escuchar, tú te vas a imaginar un lugar bien bonito donde tú quieres estar con tu familia. Y vas a dibujar a toda tu familia y a un personaje que siempre lo tenemos en nuestro corazón que es Jesús. Tú lo vas a dibujar toda tu familia y ese personaje importante que es Jesús. Cuando estemos escuchando la canción, vamos a empezar a dibujar ese lugar hermoso, nuestra familia y lo más importante, Jesús. Manos a la obra. Al abrir mi Biblia puedo encontrar tanta historia hermosa que me hace pensar ¿Cómo es que Jesús cambió a todo hogar que le aceptó, dando una gran lección a mi vida hoy? Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que tener. Si Dios está, feliz hogar, invítalo a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor las restauró. La familia de Adán, Abraham, la familia de Adán, Abraham, Noé y Jacob. La familia de José, también Él transformó. Si Dios está, feliz hogar Si Dios está en mi hogar, no hay nada que tener Si Dios está, feliz hogar Invítanos a entrar a tu hogar también Si Dios está, feliz hogar Si Dios está en mi hogar, no hay nada que tener Si Dios está, feliz hogar Invítanos a entrar a tu hogar también Él quiere transformar hoy tu hogar También Buenas tardes niños, buenas tardes familias Mi nombre es Ela, que bueno que estén conectados por este medio, por este canal Bueno, me voy a hablar de mi experiencia cuando niña, mi Semana Santa ¿Cómo fue? Siempre vivo en Barranquilla, soy de Barranquilla Toda mi vida aquí en Barranquilla Pero nosotros siempre acostumbrábamos cuando niña Irnos para Sabana Larga, que viene siendo el pueblo natal de mi mamá Allá vivíamos la Semana Santa en familia, el silencio, no había música, no colocaba música ni nada Se sentía que se estaba viviendo esta semana como se debía vivir Y más que todo el respeto y en familia Eso mismo estoy tratando de enseñarle a mis hijos También que vivan de esa manera la Semana Santa ahora en la actualidad Todo lo que yo aprendí estoy haciéndolo para que mis hijos también lo vivan Ahora les voy a hablar de la actividad que vamos a realizar Mientras escuchamos la canción que vamos a colocar Vamos a buscar papel y lápiz y vamos a escribir las cosas por las que debo de estar agradecida a Dios Por las que debo de agradecerle a Dios Y también las cosas que debo agradecerle a mi familia Yo estoy feliz Vivo mi Semana Santa cuando niña la viví muy feliz Ahora mi Semana Santa la vivo también muy feliz Espero que tú también allá en familia estés viviendo tu Semana Santa feliz Chao Estoy feliz Estoy feliz Por un beso en la mañana Estoy feliz Porque me aman mis papás Estoy feliz Por un abrazo de mi hermana Estoy feliz Por compartir con los demás Estoy feliz De jugar con mis amigos Estoy feliz Aunque algo salga mal Estoy feliz De poder contar contigo Estoy feliz Porque yo te puedo amar Estoy feliz Por un beso en la mañana Estoy feliz Porque me aman mis papás Estoy feliz Por un abrazo de mi hermana Estoy feliz Por compartir con los demás Estoy feliz De jugar con mis amigos Estoy feliz Aunque algo salga mal Estoy feliz De poder contar contigo Estoy feliz Porque yo te puedo amar ¡Estoy feliz! Buenos días Padre Bendiciones ¿Cómo está? Buenos días Amiguitos Qué rico poderlos saludar Por este medio Ya que no podemos hacerlo presencialmente Por esta situación Que estamos pasando De recogimiento Obligatorio En familia Yo Igual que hizo Mi amiguita Ena Y Joseph Les quiero compartir Cómo fue mi experiencia De Semana Santa Cuando era niña Así como ustedes Yo recuerdo Que me gustaba mucho Irme para donde Mis abuelitos Ellos viven En un pueblo Que queda muy cerquita De Cartagena Se llamaba San Pablo Bolívar Allí Se respetaba mucho La Semana Santa Sobre todo Los días santos Que era el jueves Y el viernes Esos días Recuerdo que Mis abuelitos Se levantaban Muy temprano A las 3 de la mañana Para cocinar Organizar la casa Y que todo estuviera Listo A las 12 Ellos Cocinaban Para todo el día Yo recuerdo Que en todas las casas Hacían La misma comida Era el cotea Arroz de coco Con frijol Ensalada Dulce Y muchas cosas Tú ibas a cualquier casa Y ibas a encontrar Que te daban lo mismo Ellos tenían Esa tradición Igual Porque todos A las 12 Tenía que estar listos Porque la creencia Era Que si nosotros Íbamos a bañarnos A las 12 Nos bañábamos En un arroyito Que quedaba allí Cerquita Donde mi abuela Porque allá No hay agua potable Como acá Y no hay baño Así Ni agua potable Entonces teníamos Que ir a ese arroyito Que por cierto Era muy lindo Allí nos bañábamos Y la creencia Era que si nosotros Nos íbamos a bañar Después de 12 Del mediodía Esa agua Se iba a convertir En sangre Todos creían eso A las 12 Todo el mundo Estaba listo Organizadito Se jugaba Juegos de mesa Se comía Se iban a las prosecciones Y se vivían Todas estas actividades De la iglesia En familia Era muy bonito Bueno Ustedes ya Revisaron dos actividades Una con Yose Y otra con Con Ena Y que rico Que estén trabajando Todos en familia Y estén mandando Las fotitos De las actividades Que están haciendo Pensando En este tiempo De De Que estamos Viviendo en familia Y de convivencia Yo quiero Yo quiero mostrarles O quiero invitarlos A hacer La tercera actividad La tercera actividad Que se va a hacer El día de hoy Se va a llamar O se llama La escalera del amor Yo hice esta escalera Del amor Y te la quiero mostrar Para que tú Te animes a hacerla Con tus papitos Y luego la manden La manden Para compartirla Les muestro la vida Miren Miren mi escalera Mi escalera Del amor Aquí Yo soy yo Mirenme que aquí estoy yo Esta soy yo Y mi primer escalón Es la oración Pero como ven aquí El título dice Debemos orar Y Actuar Solamente orando No llegamos A Jesús Tenemos también Que actuar Y como actuamos Para eso Mi segundo Tercero Y cuarto escalón Son Compartir Ayudar Y dar Sinónimo De solidaridad Debemos ser solidarios El siguiente escalón Es el amor Ese mandamiento Ese mandamiento Que nos trajo Nuestro Señor Jesucristo Amar a Dios Sobre todas las cosas Y a nuestro prójimo Como Dios Nos ha amado El amor Muy importante Luego viene el perdón Que es la reconciliación Con esas personas Con esas personas Que nos han hecho Algo O con las que Tenemos alguna diferencia Tenemos que estar Siempre dispuestos Al perdón Compartir Y Sobre todo Portarnos bien De hecho Si nosotros Vamos Siguiendo cada uno De estos escalones Vamos a llegar A portarnos bien Que es muy importante Para tener Una buena convivencia Cuando lleguemos A este último escalón Vemos que llegamos Aquí A la cruz A los pies de Jesús Que es una cruz Miren las radiantes Jesús Muy contento Y alegre Porque Nosotros Estamos portándonos Bien en familia Y estamos Haciendo cosas buenas Entonces Amiguito Te invito A que junto Con tus papitos Se ponga Enseguida Hacer Esta escalerita Del amor Y la comparta Mientras Están Escuchando Esta canción Les vamos A dejar También Unas diapositivas Que les vamos A invitar A que en familia Hagamos Todas estas Actividades Aquí En De Semana Santa Por ejemplo El Jueves Santo Jesús Nos llama A la humildad Y al servicio Entonces Algunos De los Integrantes De la familia Se va a disponer O Se va a postular Para ser El que le lave Los pies A todos los Integrantes De la familia Hacerlo con mucho amor Con mucha humildad Acuérdense Que el servicio Es Sinónimo De ayuda Y a Jesús Le encanta Mucho Entonces Debemos Servir Colaborar En casa Con los Quehaceres Para que la Convivencia Sea mucho Mejor Entonces Amiguitos Recuerden Que Jesús Nos está Esperando Aquí En esta En la cima De esta Escalerita Del amor Los invito A hacer su Escalerita Y A hacer Estas actividades Que le vamos A dejar Aquí Mientras Escuchamos Esta canción Los quiero Mucho Besitos Bye Bye El nombre de Jesús Es dulce Nos trae paz y alegría Cantando esta melodía Jesús, Jesús, Jesús El nombre de Jesús Es dulce Nos trae paz y alegría Cantando esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Subiendo 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 Para el cielo voy Tristezas no van conmigo Porque mi Cristo se las llevó Yo digo a las tristezas fuera Pues para el cielo confesar Subió El nombre de Jesús es dulce Nos trae paz y alegría Cantando esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Subiendo 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 Para el cielo voy Subiendo 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 Subiendo